¡Fito! ¿Qué pasa, tío? ¡Hola! ¿Qué pasa? Oye, escucha, tenemos novedades. Ya sé que te dije que acabamos la gira el 26 de junio en Madrid, pero ha salido otro vuelo. 16 de septiembre en el Royal Albert Hall, en Londres. ¡Me cago! ¡Qué feo! ¡Qué flipo! ¡Me pido dar abrazos! ¡Ay, ganó! ¡Gracias! 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 Estaba a un Marciano! ¡Gracias! ¡Y tuve alguien más que trabajaba! Y despues tienes tres segundos para decir ¡ah! Es un marciano pero ahora hablar consigo! Un sueñ 거�ido, ¿no? Cuando todos empezamos hace mil años, pues... la gente que tocaba en el Royal Albert Hall era Queen era Chris Platton no sé, era gente como de una aspiración tal y Eran iconos de la música rock que escuchábamos, entonces de pronto ver a Finito tocar en el Royal Albert Hall mejor yo creo que es es como el tri entre comillas el triunfo una generación fito va a tocar pues eso en el vaticano para un católico esto es lo máximo todos querrían tocar aquí de hecho lo han intentado mucha gente el propio miguel ríos cuando ganaba muchísimos millones de pesetas con sus giras estamos hablando del tiempo las pesetas hubiese querido tocar aquí sólo llegó al james smith si no mal recuerdo es el máximo es el capricho fantástico de un artista desde muy abajo desde el under total como hemos conocido a fito hasta llegar a la cresta absoluta esto es como el olimpo del rock and roll la sensación la respuesta no fue por fin y tal o sea no es que nos quedamos como hostia nos habrá que tocar bien es que haya algún sitio más especial en el que puedas tocar yo creo que no lo haya más con lo que conlleva que no es que no es como aquí que decides tú que vas a tocar no sé en tal recinto lo tranquila tal y lo organizas no y es que te tienen que invitar tampoco voy a decir que te acojonas no pero estar en el royal over hall a priori dices hostia no tendría que entrar ahí como con con chaqué para entrar me da me da palo entrar en pantalones cortos o alguna cosita así no fíjate es que han estado todos mirando un poquito como la historia es que han estado absolutamente todos no sé es un poco el sitio ahí es la meca no se pasa por la cabeza toda la gente que ha tocado el sitio tan especial no sé muy fuerte no no sé que un españolito valenciano acabe allí pues me pareció muy muy flipante para cito y todo su equipo técnico y todo su crío y la banda a tocar el rollo a lo mejor supone un sueño porque es un para los que es un templo de la música un lugar donde ha tocado toda la leyenda del rock a los caminamos y pisar ese escenario pues es una maravilla estuvimos aquí con los cigarritos la banda de los cigarros hace tres años así viendo a clapton yo creo que ni ellos nunca surgió la conversación de cómo lo haría tocar aquí sabes ya no para que ni siquiera era un sueño simplemente el rollo de la borjola es acojonante pero no es no es parte de nuestro circuito ni va a serlo nunca veníamos aquí pues igual que mañana viene la gente pues a ver a las bandas que te gustan realmente es un regalo que nos da la vida yo me imagino que si todo lo vive así a ver a las bandas que te gustan Toby hey chris yeah oh terrific the 16th yeah 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 that works for us oh that's great news yeah we think it's gonna be I mean it should be a sellout show I'm he's doing his 20th anniversary tour last time he was in London it was um a sellout so ok ok yeah it's gonna appear it's fito and fitipaldi's their 20th anniversary tour first time Royal Albert Hall hola recuerda el comité lo que mandamos nuestro largo historia de amor con el bravo de corazón sí pues lo han aceptado el anterior gira ya hubo que si había posibilidades de ir que si al final no íbamos a ir y íbamos a ir a otra sala Llevamos tiempo ya, llevamos como 5 o 6 años desde la fila anterior intentando poder tocar en el Royal Teníamos ahí el ronroneo un poquito como detrás, pero desde hacía mucho tiempo como que no se terminaba de concretar Ya lo dábamos un poco como, venga, sí, cuéntame un poquito lo del Royal, vale, venga Tanto con Cris como con Carlos nos solicitaron como cierta información, pero era un poquito como lo mismo Alguna otra vez también ha sido, oye, ¿qué necesitáis? ¿Qué no? ¿Qué nos piden? Pues eso, datos, que sí Cuántos seguidores de Facebook, que sí, cuántos conciertos habéis hecho aquí, que sí, las otras veces que habéis estado aquí, cuánta gente habéis metido, así Pero bueno, lo dábamos un poco como otro intento, ¿correcto? Y ya cuando Polanco dijo, oye, Hitor, que sí, que sí, que la fecha aquella, la del 16 que estaban comentando, que sí se ha concretado Claro, para nosotros es como, ostras, el Royal en el Bell Hall, es que no hay nada más grande Estamos coordinando, digamos, o sea, ellos están coordinando toda la parte, digamos, de cara a la sala Y llegamos a toda promoción, como local o allí, todos los detalles directamente con la sala Y nosotros estamos, de alguna forma, coordinando como toda nuestra parte Bueno, y entonces el 16 de septiembre Ahí va ¡Buena! ¡Gracias! 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 Ni siquiera estaba pensado hacer gira, simplemente Polaco me dice un día Oye, ¿y por qué no hacemos unos conciertos para que salgas tú ahí de tu letargo? La verdad es que pasa el tiempo muy deprisa, ¿no? Y como el número de discos no son tantos, ¿no? Porque normalmente alguien en 20 años, pues parece que tiene como 8 discos, 10 discos y tal Y ya Fito, pues sabes que es una persona que se enmera mucho en los discos y de un disco a otro pasa más tiempo, ¿no? Nosotros cuando acabamos una gira, particularmente Fito y yo, en nuestra relación No volvemos a hablar de música, hablamos de mil cosas Pero nunca de música, nunca de cómo va, de si está componiendo, si no, todo eso Le mete presión Llamé a Pola y le dije Oye, Pola, ¿sabes que son 20 años del primer disco de Fito? Yo creo que habría que hacer algo No nos habría dado cuenta Le dije, pues hostia, sí Sí, queremos hacer una caja especial, pero no os penséis que es lo de siempre Porque bueno, las discográficas son muy dadas a hacer Ahora metemos púas de regalo y volvemos a sacar lo mismo Que era algo que no queríamos hacer y ellos lo sabían Pero esta vez sí es verdad que planteaban un proyecto muy bonito Con todas las colaboraciones, recogiendo todas las canciones que había ido haciendo Fito con otros artistas Y que no estaban recogidas en ningún lado, unirlas todas Bueno, tenía sentido, le veíamos que tenía sentido Lo cual a mí me forzaba a hablar con Fito Digo, bien, lo siento, pero ya tenemos que hablar de música, ¿sabes? Porque hay un llamado y tienes que decir si quieres hacer esto o no quieres hacer esto Yo estaba pensando en hacer disco nuevo y no tenía ninguna canción, no tenía nada que me gustara Estaba ahí un poco como el profesor bacterio Y de repente esto me coge y me saca y me vuelve con mis amigos y con mis músicos Y bueno, y con toda la gente, ¿no? No tocaba hacer esta gira Entonces cuando no hay disco nuevo, toda tu energía se centra en la música En preparar el set list, qué queréis tocar, toda la energía se concentra en los samples, en las guitarras Todo tu trabajo que llevamos desde el verano pasado Pues ese, en preparar canciones, en hacerse list, en qué equipo llevamos Vamos, todo lo que nos gusta a los músicos Entonces de los 20 años del disco salió los 20 años de la gira y las 20 ciudades Y digamos que de una cosa casi técnica, pues salió esta gira y este proyecto que es tan bonito Y que estamos todos tan contentos, ¿no? De tener la oportunidad de trabajar otra vez juntos Normalmente las giras suelen empezar siempre cuando haces un disco nuevo Pero claro, cuando haces un disco nuevo tienes todo el curro de haber hecho el disco nuevo Las maquetas, luego el disco, haber estado con los músicos Bueno, la preparación del disco, luego tienes toda la promo del disco Y luego ahí empieza el trabajo de la gira Digamos que empiezas la gira un poco cansado Empiezas a pensar en la gira y ya estás un poco cansado Llevas seis meses a otra cosa Y en este caso, como no tocaba Pues simplemente en cuanto empieza el trabajo es Un local de ensayo Y eso es lo que más me gusta Hemos concentrado toda la energía en planear cómo va a ser el escenario Eso es lo que hablaba antes, ¿no? Lo más musical, qué instrumentos tocas, cómo, qué... Tal vez porque no había todo el trabajo y tensión de hacer un disco Y luego sacarle a ver cómo reacciona el público Ya sabemos en cuanto al repertorio lo que vamos a hacer desde el primer momento En esta gira, por ejemplo, es gira 20 aniversario Casi estás marcando, ya te está marcando lo que tienes que tocar Bueno, el repaso de todos los discos Y no sé, da gustito, ¿no? La gente que además lo canta todo, no hay que defender canciones nuevas Entonces es como... pues eso, como un karaoke casi, ¿no? En el buen sentido de la palabra Son igual de frescas que hace 20, ¿no? O sea, hace 15 Que la gente responde igual, más que siempre O sea, estás deseando oír eso, ¿no? Y no sé, lo notas, lo sigues Es como si acabara de salir O sea, la euforia es la misma, ¿no? La respuesta Siempre hacemos giras de 80 conciertos O de 100, o sea, bueno Nunca hacemos 20 ciudades, ¿no? 25 conciertos Y entonces es más fácil pensar, ¿no? En cada concierto, ¿no? Siempre cuando terminas un bolo Hay alguien que dice, ah, muy bien esta noche Y otro dice, bueno, yo igual no tanto Y ha habido un montón de bolos en esta gira Donde todos hemos bajado diciendo Guau, qué guay, ¿no? Y eso no es siempre tan común en la música Yo diría que es la gira que más hemos disfrutado Desde luego de las grandes de pabellones Por otro lado también me han sacado del agujero Y me han llevado por todas las ciudades, ¿no? O sea, de repente de estar en tu local Que no te sale nada, estás un poco emparanayado Sales a IT y el pedal sol Joder, y te encuentras con toda la gente Los recintos grandes tienen su encanto No es lo más sensato Tocar para tanta gente No sé, también lo decía Sabina Que no era muy sensato Pero, hombre Tenemos la suerte de que podemos hacer los dos formatos Podemos hacer pabellones Y podemos hacer salas o teatros Como hemos hecho Pero, bueno, uno siempre tiene que darse cuenta De que estar agradecido A saber que puedes hacer Que puedes jugar a los stones, ¿no? O sea, que de repente salimos de gira 80 personas Sabes, camiones, no sé qué Cocineros O sea, un cristo como Sí, jugamos a que somos los stones, ¿no? Estamos jugando a eso Ahora, realmente Te ofrece unas posibilidades Claro, puedes llevar un escenario precioso Puedes correr por encima Puedes llevar un equipo increíble Pero te tienes que comunicar de otra forma O sea, no vale Cuando sales en una sala Algo más manejable Imagínate 500 personas, ¿no? O algo así Todo lo que haces encima del escenario Todo lo que hacemos, no digo Todo lo que hacemos encima del escenario Es parte del concierto Eso es una magia especial también Te quiero decir Si me cedo un cigarro Todo el mundo ve que me cedo un cigarro Si digo una tontería a raya, a boli O lo que sea Eso es parte del concierto Todo eso en un pabellón Queda mal No se entiende ¿Sabes? Los chistes no valen En los pabellones Todo está proyectado Hacia 10.000 personas O a las que vayan Y entonces eso también Es una escuela también No se puede tocar Con el mismo lenguaje Para 20.000 personas Que para 500 Y cuando estás tocando En sitios pequeños Siempre sueñas con hacer un pabellón También Siempre digo Los humanos somos así Los terrestres Siempre queremos estar En el lugar donde no estamos Siempre queremos hacer El proyecto En el que no estamos involucrados Siempre queremos tocar la canción Que no querías Bueno, pues es así Yo siempre he pensado Que yo lo único que hago Son canciones El resto No valgo para nada O sea No, en serio Tú puedes tener mucho talento Para hacer canciones Pero jamás te puede ir bien Si no puedes hacer equipo Nunca te va a ir bien A ver Fito es el compositor Y digamos que la visión artística Es suya Pero Carlos es el que le ayuda A plasmar todo esto O sea Digamos que en el día a día Práctico De los ensayos Es más Carlos Pero Fito siempre está ahí Opinando Y bueno Pero bueno Cada uno aportamos O sea Hay mucho ¿Cómo se diría? Toma y daca Todo el mundo tiene Puede opinar Puede O sea Siempre que la gente Tenga criterio Y toda la gente aquí Lo tiene Yo pienso que es un lujo Como esperamos Y nos da tiempo Para divertirnos Para tener una alegría constante Bueno yo de alguna forma Soy un poquito Como el centro Un poquito Como de todo De pasar la información De un sitio a otro De coordinar De un sitio a otro Gran parte de la clave De este ambiente Y es tratar De que Desde el primero Al último Estemos como integrados Dentro del mismo tipo Te vas quedando Con la gente Que te aporta Bueno Y la gente También se va quedando Los que quieren estar contigo Y vas descubriendo A otras personas O sea No es fácil empezar en esto Y tener un equipo Que todo está engrasado Todo funciona Todo el mundo sabe Como eres Tú sabes como es Lo demás No conoces tampoco A tanta gente Cuando empiezas En esta historia Aunque tú Toques la guitarra Hagas canciones El rock and roll De verdad La gira de verdad Es un mundo desconocido Es otro universo Y esto es No tiene nada que ver Con los sueños De un chaval De 17 años Ni siquiera es imaginable Para un chaval De 17 años El Cristo Que hay aquí dentro Y también te das cuenta Cuando llegas Que claro Que aquí es que se trabaja Casi por febrería Sabes Es todo el mundo Una cosa concreta Perfectamente hecha Se trabaja un montón Y es un trabajo muy duro Porque cualquier Pues eso Todo es para antes de ayer Que solemos hacer Porque es lo que La cosa del directo Pero que Por suerte Por esta sintonía Que tenemos Entre nosotros Pues que Funciona estupendamente Funciona muy bien Gente que Que tienes mucho que ver O sea Que bueno Que entiendes Esta profesión O esto Sin explicarlo mucho Sin explicarnos mucho Lo tenemos claro Yo siempre digo Que lo que toco Con Fito Más que minimalista En la materia Es esencialista Porque podrían decir Que yo toco Cosas muy básicas Digo yo intento Tocar lo que pide Y no más Tampoco menos Pero eso está Como muy pensado No es Bueno vamos a hacer Algo básico Y ya está Es vamos a hacer esto Porque tiene un sentido Hay veces que no Que hacemos cosas Más complicadas Pero con Fito Hay cosas que son Muy directas Y no hay que Complicarlas Sabemos todo lo que nos gusta Y lo que es bueno Para la banda Y como Tiene que sonar Eso en la banda nuestra Con los elementos Que tenemos La clave es Fito Que Fito es el que Sabe delegar Que eso es muy difícil Permite trabajar Con mucha libertad Te da mucha responsabilidad También Pero hay que ser muy valiente Para eso Y Fito lo es Porque al final Dejar todo en manos De todo Prácticamente todo No quiere decir Fito decide Decide un montón de cosas Y aunque su actitud Muchas veces es de confianza Pero es un tío Que está muy implicado En por dónde va su carrera Y nadie le va a decir Por dónde va La parte de rock Hace que Hay dos extremos Los que pierden Un poco los papeles Y los que son muy Como muy Muy leales A lo que son Y muy auténticos Yo recuerdo perfectamente La primera vez Que vi a Fito Que fueron en un concierto En fiestas De ir a la barri Es un barrio muy castizo En Bilbao Un poquito a las afueras Correría aproximadamente El año 87 Que tendría yo 14, 15 años Así de jovenera Le vi Dije Este muchacho Va a llegar lejos No solo porque sea de Bilbao Que eso ya marca un impronta Que te acompaña el resto de tus días Sino porque le vi maneras No me he equivocado No te equivocaste Con otros me he equivocado Tipo buena gente Un músico que ha sabido crecer En todas las direcciones Rodearse de muy buenos músicos Para que su talento crezca Y en lo humano Un tipo fantástico Es un tipo Como se le ve Cariñoso De verdad Atento Y para mi es una persona especial Es un tipo diferente A todos los demás Es una leyenda Porque Fito se ha convertido En el artista de rock de este país Que más hijos ha vendido Que más tickets ha vendido Y es así O sea porque No, pero el fulanito No, no, no No os hagáis líos El que El artista digamos Que dignifica Y que eleva unos niveles Que no habían existido antes Sobre todo durante tanto tiempo Es Fito Cabral ¿Qué te voy a decir Si yo acabo de llegar Si esto es como el mar ¿Quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer Que me tengo que inventar Para hacerme ver La calma arranca toda de él Es un tipo que te transmite Constantemente paz Cariño Te levantas Llegas al desayuno Lo ves ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? ¿Sabes? Otro pensaría Si estoy bien yo O al final soy el que salgo ahí Al que vienen a ver Pero claro Eso se va contagiando Y al final Todo el mundo Estamos viendo Que tal está el de al lado Es un artista Pero es una persona normal Entonces no Tiene exigencias De persona normal De sensatez De sentido común O sea no hay como Grandes extravagancias Ni necesidades Fuera de lo normal Pero es que este es mi de verdad O sea este yo creo que Que bueno Que a pesar de todas las cosas Maravillosas que han pasado Desde el punto de vista El éxito Que el éxito Cambia a las personas Pues bueno Pues a Fito No lo ha cambiado O sea Y no lo digo porque Lo dice todo el mundo No es que a Zulanito no lo ha cambiado Es que a Fito no lo ha cambiado Otro día en Sevilla Vas a salir Está la intro No suena la guitarra de Fito Y es todo una paz y una calma Que es No pasa nada cariño Si va a sonar seguro Y sale y suena Otro estaría allí Mi guitarra no suena Mi guitarra no suena Y él está allí tan feliz Dame agua No pues aún no suena ¿Sabes? Que eso Me imagino que él por dentro Llevará la presión de Madre mía Hay 20.000 tíos aquí Y yo creo que él ahí Hace el exacto de generosidad Es decir No me puedo permitir Si estoy mal Que nadie me vea mal Salgo de la habitación del hotel Y eso se tiene que quedar ahí Porque si no Somos 80 personas A las que hasta el último Va a acabar percibiéndolo Tienes que estar bien siempre Esa es la gran putada Yo si tengo ganas Ahora de acabar la gira No es por Por otra razón De que joder Me quiero poner malo Me quiero cortar un dedo Haciendo un bocadillo Y que no pase nada Quiero estar afónico Y no tener que llamar A 60 afoniatras No pincharme Cada dos por tres Porque no puedo Porque tienes fiebre Porque tienes Esa es la parte Pero merece la pena Pero esa es la parte peor Que tienes que estar bien siempre Claro ¿Qué culpa tiene el chaval Que va a estar de ahí De que yo esté mejor o peor Que hace tres días O una semana en Valencia O ayer en Sevilla O hace un mes El tío ha pagado la misma entrada Quiere abrir el mismo show Y no quiere saber Si yo estoy bien o mal Justo cuando Acabamos ¿Qué disco estábamos grabando? El último Pues Me levanté un día A tocar la guitarra Y clac Me quedé enganchado El caso es que Tuve una hernia De no sé cuántos Aquí arriba Y se me quedó la mano O sea Se me quedó pinzado Todo el brazo Y este dedo Que todavía lo tengo tonto El dedo Pero me he acostumbrado Y como ya nos llevamos bien El tonto y yo Pues puedo tocar Pero bueno Me querían operar O sea Yo fui al neurocirujano Y me dijo No, tenemos que abrirte Colocarte una placa Porque la vértebra Ya está pinzando No sé qué Bueno Lo típico de las hernias Y yo Joder me Me asusté un montón Porque dije Hostia A lo mejor no puedo Tocar la guitarra más Y justo Cuando fui al Price A M-Clan Salí a tocar O sea Salí a cantar Y la verdad que Que ahí se lo tengo Que agradecer A los M-Clan Porque O sea Me sirvió de prueba De Yo cuando aquello No tenía claro Que podría tocar la guitarra Nunca más Y entonces dije Pues voy a salir Por lo menos Me quedará a cantar ¿Sabes? Voy a salir A tocar Simplemente O sea Voy a salir solamente A cantar Y por eso Y me sentía Súper desnudo Claro La gente que toca Con la guitarra Aunque solo sea Como escudo No ¿Sabes? Es algo que está Entre el mundo Y tú Hay una guitarra Y eso Parece que no Pero es como un escudo Y salir a cantar Como Tarque Ay Hostia Eso son tablas Son tablas Y entonces Mira Se lo agradezco A los M-Clan Porque me sirvió mucho O sea Es verdad que dije No tiene tanta gracia ¿Cómo tocar? O sea Tampoco hay que exagerar No es como si te es un accidente Y te tienen que cortar una pierna Pero sí O sea Para un tipo que se gana la vida ¿Sabes? Haciendo canciones Que no puedas tocar Si no sé hacer otra cosa No es que no puedas hacer otra cosa Es que No quiero hacer otra cosa No es que no puedas hacer otra cosa Esta guitarra para mí es bastante especial, todas las guitarras son especiales para Valodueño, pero esta empezó con Platero y tú. Él lleva usando esa guitarra desde que está en Platero. Es una guitarra antigua, de los 60, muy chula. Cada guitarra, aunque sea el mismo modelo, suena de una manera diferente, cada una te da una cosa y yo creo que con esa está muy cómodo. El blanco es el color de la esperanza positivo y lo tiene todo. Somos un poco maniáticos, de repente no da por usar una guitarra y usamos esa más que todo. En la gira pasada usaba muchas más guitarras y ahora uso muchas menos. Esta es la que más. A lo largo de toda la carrera de Fito, de una forma o de otra salía en dibujo, salía en una foto. Y alguien en la compañía, en concreto David Bonilla, empezó a hacer pruebas. Les propuso ese diseño y nos gusta a todos y a la primera lo vimos, que si va a ser troquelado, que si no va a ser troquelado, que si es troquelado se caían los discos. Parte de la culpa de hacer este recopilatorio son las excusas que me buscaba Charlie, como Charlie Hidro. Como sabe que no me gusta hacer recopilatorio, me dijo, bueno, tú espérate que te mando el proyecto y vas a ver como te gusta. Hacer una caja que sea un astrato es genial. Y eso es parte del cebo que usaron para que yo hiciera un recopilatorio. Me gusta mucho la imagen y creo que refleja esa guitarra y ese color y refleja mucho lo que es Fito, la filosofía y el sonido de esa guitarra. Muchas veces la cabeza y a menudo la nariz y una voz que me decía, déjate llevar. Y bueno, en esta gira, esta es la preferida. Otra gira han sido otras. Esta es Blanquita, que es la que sale en la portada de Cicografía. Y nada, pues una guitarra, como he dicho, vintage, antigua, la guitarra del 65, una serie L. Y tiene una peculiaridad y es que este mástil no es el original, porque el mástil original no estaba muy católico. Y se lo regaló Cano Raya. Había dejado de usarla porque el mástil no le iba muy bien. Y yo tenía otra guitarra, le dije, mira, coge mi mástil. Ya no volvió a mi guitarra el mástil, se quedó en la suya. Y yo cantaba. Y como podéis ver aquí, tiene unos agujeritos, porque en su día este mástil ha estado puesto para una guitarra para zurdos. Y curiosamente, siendo una estrato blanca como la de Hendrix, pues bueno, nos da por volar la imaginación. Y quién sabe si algún día este mástil estuvo puesto en una guitarra que pudo tocar Hendrix en los 60 o los 70. Aunque se sabe, ¿eh? La gira le da por una guitarrera en concreto, pero después también tiene su momento en el concierto. Y este año le ha tocado a esta guitarra, que es mítica y que ha sobrevivido a muchos lances en el escenario. Porque a Cicografía le da por tirarme la guitarra de la punta y me la tengo que agarrar ahí al vuelo. Y en el momento no ha pasado nada y esperemos que no pase tampoco en el futuro. Intentamos que no se caiga, pero tiramos, sí. Tiene muchos recuerdos, tengo recuerdos de Platón y tú, de Iñaki y tengo un cacho de Carlitos Raya ahí también. O sea, recopila toda mi carrera en un solo instrumento. Vamos a pasar por aquí, que llevo aquí 200 años conmigo. En el saxo, vamos desde la rica a la rica. ¡Gracias! 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 ¡Boni Clement! ¡Gracias! 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 Yo entiendo que no soy un artista, una persona, artista, que estoy de girar! ¿Sabes? Digamos que doy trabajo todo el rato, o sea, cuando doy trabajo doy mucho curro, pero cuando estoy parado, estoy parado cuatro años y la gente sigue currando y de repente hago así, tengo que reunir el rebaño, ¿sabes? Y hay cierta gente que viene ras y eso, joder, a mí yo me emociono. ¡Gracias! ¡Gracias! No era temprano, tú estabas un poco tocado. Para mí no era temprano porque me iba a acostar. ¿Te gustabas de la siesta? No, yo me iba a acostar. Tú te ibas a acostar y yo te llamé recién levantado yo. Tú recién levantado cuando yo iba recién casi acostado. ¡Qué poca coordinación! No, pero perfecta. Porque eso junta los dos mundos, los horarios. Eso es un polígono, tío. Eso es el electromagnetismo. Ya no me dormí. No, claro, del electromagnetismo puro. El producto que me pegó. ¿Sabes? Encima me dice, no, que si mira, que si hace dos años que no giro. Que lo pensaba. Que hago el 20 aniversario, que bueno, que si te apetece, que si no sé. Y yo me iba poniendo más nervioso hasta que dios, espera, espera, espera. Que tú crees que me vaya contigo. Y entonces ya dije que sí. Y qué alegría de mí. Y ya está. Y a partir de ahí, pues toda la gira bonita y preciosa. Nosotros nos conocíamos hace años. Yo creo que empezamos a mejorar a la vez. Y que va a decir Jairo. Yo quería que él veniera a tocar con nosotros. O sea, quería que abriera los conciertos él. Pero yo me quería implicar. Digo, una vez que esté con Jairo, yo quiero tocar con él. Entonces quedé, oye, tenemos que empezar a mirar canciones. A ver qué podemos hacer y sacamos. Ahora hacemos dos canciones. En directo hacemos dos canciones juntos, con Javier Alzola. Es el aceite de la gira. Estamos todos en amor. O sea, Fito está enamorado, pero el equipo de luces está enamorado, el equipo de sonido está enamorado. Loco kleiner, todos. Es la sonrisa. ¿Sabes? Que tiene una sonrisa que mola estar a su lado. Hay gente que no mola estar a su lado. Y no sabes por qué. Huelen bien y eso, pero no mola. Y Jairo es de los que mola estar a su lado. Porque le ves la cara, la sonrisa, las cosas que dice. Y todo es más bonito. Y es de lo más bonito. Porque no hay nadie en el mundo que guiña el ojo como Jairo, ¿entiendes? O sea, como un muchachito. Porque yo guiño el ojo y parece que no guiño, que es sudor. Calla, porque me da igual lo que tú digas. Pero que yo guiño el ojo, hago así, y soy el... O sea, qué feo. Lo que me ha dado es cantidad de... Otra vez de energía y de confiar en la música. Porque con los años te vas metiendo mucho embolado y acabas siendo al final muy raro, ¿no? Y de repente puedes encontrarte a alguien que no te ve raro. Pues... Lo digo diferente. Digo raro. Raro, ese. Entonces, ¿cómo no vamos a llevarle al Royal Iron Hall? Porque... Es... Es... Al final lo que estamos comentando. Es como un regalo para nosotros ir al Royal Iron Hall. Y queremos que... Queremos ir los que estamos haciendo esta gira. Y Jairo es parte importante, fundamental. Es una... Para mí es una pieza importantísima de esta gira. Fito de toda la vida y en toda su carrera. Quizás la parte de... Cuando estaba con Platero no, porque tenía más compañeros de viaje. Pero cuando él ha estado solo como artista, cuando salió con Fito y los City Palace, él siempre ha tomado un... Se ha tomado su tiempo. Yo tengo también la suerte de estar en una compañía discográfica, ¿no? En DRO. Fíjate que siempre digo DRO, que es Warner. Pero que... Que llevo grabando no sé cuántos discos con ellos. En DRO. Entonces, joder. Eso es una ventaja. No he tenido que pasar por esta... vorágine, ¿no? Que muchos artistas... La mayoría te cuentan, ¿no? Yo estuve no sé dónde, luego no sé qué. Luego renové el contrato, pero luego me fui porque me cabreé con no sé qué. Y entonces... Eso es el... El trayecto... El camino natural. Y yo no. Yo he grabado siempre con Platero, con DRO. Y con mi... Y con Fiti Paldes también. Entonces... Todo esto que hablamos de... De la presión de grabar un disco nuevo... Pues yo no lo tengo. Lo tengo en función a la presión que yo me quiera someter. A mí mismo. Pero no porque... O sea... Charlie y Alfonso de DRO saben... Que yo estoy deseando hacer un disco nuevo. Pero también saben que si no me encantan... Si no estoy enamorado de mis canciones, no voy a hacerlo. Y esperan. Claro. Ya está. O sea, no... Tampoco depende... Disconóce cada vez. O sea que... No. O sea... En ese sentido es verdad que soy afortunado. Y... Polaco y todos, ¿no? Todo el equipo mío, pues... En el fondo saben que yo soy feliz cuando tengo diez canciones. Pero... También saben que no voy a grabar diez canciones que no me enamoren. Siempre ha tenido la libertad de entregar el disco cuando a él ha llegado a la conclusión de que tiene que entregar el disco. A veces ha tardado tres años, a veces ha tardado cinco, a veces ha tardado dos... Pues cuando... Cuando tiene las canciones, ¿no? Y eso es realmente la libertad de un artista. Eso... Cuando alguien puede hacer eso, yo creo que... Que es lo mejor que le puede pasar a un creador y es trabajar a su ritmo. Y siempre sabiendo que él... Pues se debe, pues... Aparte de su carrera y a su trayectoria, se debe a la gente que está esperando. O sea... Yo sé que hay muchos fans que les gustaría que tuvieran un disco al año, pero... Pero bueno, él tiene esa dinámica de trabajo y yo, vamos... Nosotros en... En nuestra compañía la respetamos y... Vamos... Y se la lavamos... Y la lavamos el gusto de tardar tanto... Porque la emoción de que te llega Fito con un disco nuevo... Es como... Es un acontecimiento de verdad. A veces no hay que hacer cosas. Eso es tan importante como hacerlas. Pues a veces no hay que hacer cosas. Y muchas veces las oficinas... Todo el rato quieren hacer cosas. Todo el rato quieren... Caja, ¿no? El artista se mueve y... Y hay caja. Pues bueno, Palaco nunca me ha dicho... Hay que tocar, no hay que tocar... El éxito, si se puede calificar así, es eso. Es poder hacer un disco cuando creas que tienes un disco. Cuando creas que tienes un buen disco. Y lo que te permite el éxito... Que haya mucha gente a la que le guste lo que haces... Es decidir sobre tu vida. O sea, yo siempre digo... Quien más indique Fito no hay nadie en España. Porque es el único que decide cuándo hace, cómo hace... Si pasan tres años, pasan tres años, cuatro... Cuando una banda está empezando y no le hace caso nadie... O cuando no tiene los suficientes bolos... O no vende discos... O en su discográfica no... Y es que le están dichando... Pues no tiene mucha libertad de hacer lo que quiere. Tiene que hacer un disco para hacer gira... Tiene que hacer una gira porque si no el disco se muere... Tiene que... ¿Sabes? Eso es lo normal. Eso es lo normal. Y yo lo he hecho toda la vida. Hacer una gira y pensando en un disco... Porque cuando acabe la gira tengo que grabar otro disco... Porque si no, coño, cómo salgo de gira, ¿no? Entonces, el hecho de tener la tranquilidad es artística y es económica. No vamos a engañarnos. Pues de poder quedarte en tu casa cinco años o doce... O no volver a hacer un disco. Yo a veces me planteo no volver a hacer un disco nunca más. Esta gira es el pretexto perfecto para no hacer un disco. O sea... Salgo de gira sin disco nuevo y es la mejor gira que he hecho en mi vida. O sea, el mensaje que recibo es... No hagas más discos. Pero, no, en serio. El éxito debe ser algo de eso. Debe ser... Poder hacer artísticamente solamente lo que tú quieres. Entonces, no tiene ningún sentido apretarle. Porque le da igual. O sea, quiero decir, Fito, ¿cómo? No tengo nada. La verdad te tengo un por culo. Y se acaba el debate. O sea, no podemos hacer nada más. Hacemos otras cosas en nuestras vidas. Y cuando Fito dice, oye, creo que lo tengo. A ver qué os parece. Y te empieza a enseñar canciones. Y empieza a quedar con la banda. Bueno, pues ahí viene el tsunami. Y alrededor de ese tsunami construimos una gira. Pero si no, no... No tiene ningún sentido. Y luego, desde el punto de vista de la amistad, yo sé que para él... Todo el proceso de meterse a hacer un disco le cuesta. Le cuesta porque es muy exigente con lo que quiera hacer. Sí, bueno, yo creo que... No es que tengan que suceder cosas. Porque a todo el mundo no suceden cosas. O sea, no... No es que a un músico le sucedan más cosas que a un marinero, ¿sabes? No es eso. Lo que pasa es que tienes que tener la cabeza en modo grabar. O sea, en modo componer, en modo tocar. O sea, tienes que poner la cabeza en modo lo que estés haciendo. Pues ese ajusto es la parte más dura. Tampoco nadie lo podemos ver desde fuera porque es una cosa que hace totalmente en solitario. Totalmente. Entonces solo sale. Se encierra en la cueva y solo sale un poco ya cuando ya tiene todo bastante armado. Y ya viene Carlos Raya y acaban de darle forma. Pero es un trabajo que lo hace totalmente en solitario. O sea, no es un... Nadie tiene miedo a componer, ¿no? No, joder. Uno tiene miedo a la guerra, hostia. Uno tiene miedo a componer y esas cosas. Pero yo el hecho de... El acto de componer, de escribir, que no hace falta ser Beethoven ni nada de eso. Simplemente es que te tienes que encontrar. O sea, el hecho de bajar a un estudio o subir o abrir una habitación a escribir y a buscar música es que te enfrentas a ti mismo, ¿sabes? No... Luego dicen, ¿a ti te preocupa si luego te le gustan las canciones o los discos o los demás? Digo, ¿cómo va a preocupar? Si ya han pasado el filtro, ¿sabes? O sea, si yo ya... Ese proceso ya lo tengo superado. O sea, yo lo que he escrito ya me ha puesto bastante nervioso, ya he elegido. Entre las opciones que tenía me he quedado con estas canciones y con estas letras. Entonces, que el mundo entero me diga que le gusta o no le gusta, lo asumo como parte del trabajo. Mi método para saber que una canción me gusta... Una mía, digo. Cuando vas a mi casa y no te canto una canción, es que no la toca. ¿Sabes? Pero cuando tengo, aunque sea dos estrofas, una intro y tal... A cualquiera que venga, pues a mis hijos o que sea, se lo canto porque estoy... O sea, me muero de ganas por compartir eso. Entonces, cuando... Cuando tengo diez, ocho o doce canciones que me muero por cantarlas, sé que tengo un disco. Es así. Siempre he dicho que Fito es la verdad. O sea, Fito no... En el Fito no hay... No hay impostura, no hay... No hay disimulo, no hay solemnidad. Es lo que hay. Y cuando hay canciones, hay canciones. Y cuando no hay canciones, no hay canciones. Y te lo dice él, ¿no? Y no trata de crear un personaje ni muchísimo menos, ¿no? Por eso hay veces que cuando dice cosas, dice, joder, las entrevistas tengo que tener cuidado porque... Claro, porque dice lo que piensa. Y eso... Y no habla de cara a la galería. Habla lo que él piensa, ¿no? Entonces, eso es en todos los apartados de su vida profesional, por supuesto. Con nosotros siempre ha sido así y con... Y vamos... Y no creo ya a estas alturas que cambien, ¿no? La gente que no tiene por qué saber nada de la música, pues piensa que tú llegas y tocas el viernes y luego tocas el siguiente sábado y tal, ¿no? Pero joder, por la mitad vas corrigiendo cosas, en casa ensayas, ¿sabes? No llegas y tocas y ya está. Esto es más de picar piedra que de talento, ¿sabes? Es... Suelen salir más cosas. Por... Repetición, por... 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 Es el discista que es de los, de los, de los genios que quedan y... … El auténtico crack. Es un genio. ¡es un genio! Un poeta. … La boina... La boina despido... Ha hecho historia. Bueno, lo thingamos siguiendo desde que era chiquitillo y con su música, yo también todo porque me gusta mucho... chose entero. Yo diría que suene como un cliché, pero el soldadito marinero porque yo creo que es la esencia del film. Antes de que cuentes diez... Me acordé de Tix, porque la letra es parte de mi vida. Un buen castigo, un tema que me gusta mucho. Soldadito. Para mí, soldadito más el tiempo. Me equivocaré otra vez. Perro viejo, perro viejo también es un tema muy guapo. Bueno, la verdad es que no tenemos demasiadas canciones que no queremos tocar. Eso sí que está bien. Bueno, luego hay algunas canciones que yo no tocaba hace mucho tiempo y esta gira me está obligando. O porque simplemente vas haciendo discos y tienes otras canciones y tú quieres hacer hueco a esas canciones. Cada disco que sacas, tú quieres meter en cada gira seis canciones nuevas mínimo. Para eso hay que sacar a seis. Y en esta gira no pasa eso. En esta gira no hay canciones nuevas. Pero bueno, tienes un montón de canciones. La canción así que más me gusta, la de Rojita en la oreja. Una de las más me gusta. Rojita en la oreja. Rojita en la oreja. A ver, Rojita en la oreja. Rojita en la oreja. También, también, también. Eso es la historia de siempre también, del amor-odio. Cada uno tiene canciones que en el momento de hacerlas las sentía muy bien. Pero luego se va, se va, se va, se va yendo el amor. Y Rojita en las orejas me pasó un poquito, ¿no? Fue la primera canción que hicimos con Fitty Fally, con Fitty Fally. Pero es verdad que luego pasaron, pasaron los años y yo ya no me sentía con esa canción. No es que no, no es que dijera qué canción más mala, ¿eh? No, no es eso. Simplemente no me gustaba tocarla porque no me sonaba bien. Hasta que de repente en esta gira de que era 20 aniversario, yo decía, joder, es que tengo que tocar Rojita en las orejas. No puedo hacer un 20 aniversario sin la primera canción que, la primera canción de Fitty Fally. Y entonces, pues eso, pues jugando, como estábamos comentando antes, pues se me ocurrió que si no me gustaba como sonaba la canción con banda, pues que quizá la podría, la podría tocar yo solo. También porque es más fácil, porque yo no, como no tengo la banda en casa, porque Carlos, Boli y todos esos, cada uno vivimos, ¿no? En un punto. En cambio yo, me resulta muy fácil bajar con mi guitarra a hacer cosas. O sea, si yo quiero preparar una canción yo solo con la guitarra, lo hago todos los días. Lo que no puedo es preparar una canción, cada arreglo que se nos ocurre, juntarnos porque vivimos cada uno. En el caso de Rojitas, yo creo que fue necesidad pura. Como yo estaba solo, era mucho más fácil bajar todos los días al local y a intentar hacer una versión para tocar con guitarra y voz. Y ya está. Y de repente volví a encontrar y dije, claro, y ahora me parece buenísima. O sea, y ahora me parece buenísima. La siento, la siento otra vez. Cada vez que la toco, digo, joe, me gusta cantarla. Y esa es la historia de Rojitas. Al final todas las bandas, todos tenemos canciones que nos han acompañado, que nos han, ¿sabes? Y nos han abrazado durante mucho tiempo y de vez en cuando, y el cuerpo va pasando el tiempo y se desabraza, ¿sabes? Se va alejando. Pues hay que volver a buscar la forma de abrazarte a esa canción. Y a veces es tan sencillo como quererlo hacer. Ya está. Pero no lo sé. ¿Qué tiene tu veneno? Que me quita la vida solo con un beso y me lleva a la luna y me ofrece la droga que todo lo cura. Dependencia bendita, invisible cadena que me haja la vida y en momentos oscuros. Hay maldita en la espalda y estoy más seguro. Portaresta es la vida solo con un beso y me lleva a la lluna y en momentos oscuros. Si mi ponencia ingresa con un beso y me lleva a la luna y en momentos oscuros. Regresa la vida solo con un beso y me lleva a la luna y en momentos oscuros. He salido a la calle, abrazado a la tristeza Mi chica es inglesa, que estaba en la planta arriba en casa Y le dije, tocamos en el Royal Albert Hall y bajó gritando, le hizo mucha más ilusión a ella que a ninguno de nosotros Cuando nos dijeron que íbamos a tocar en el Royal Albert Hall, no habíamos tocado nunca juntos Y fíjate que esa mujer me ha aguantado aquí en su casa tantos años, tantos discos y tantas cosas No porque sea inglesa, sino por su talento No por los botes que daban cuando me dejaste ahí No es porque me hayas dado de comer El dinero que te salva es el mismo que asesina No me des más esperanza, sé que todos son mentiras Sacos llenos de agujeros para guardar alegría Al final, te digo la verdad, cuando estás de bolo, cuando vienes aquí de turista es como la altura en la que vienes de bolo Y ahora puedes estar en Ávila, me da igual Sí, no, no, los carcens son mentiras Sí, o sea, estaban chistes como el, el retiro Sí, tenés el chico y chico No tengo la cabeza La 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 Toma voz para mañana He venido, he pagado el viaje Para estar como fan Testimoniar El crecimiento de un artista genial Que toca nada más y nada menos Que en el Royal Albert Hall de Londres Es la casa de residencia del Clackdor Menos a Hendrix Que no llegué, prácticamente aquí lo he visto Todo, noches mágicas Artistas de heavy B.B. King El regreso de los Cree No tengo que decir que mañana estaremos Todos flipados De estar por estos pasillos Que están llenos de fotos De toda la gente que miras Y bueno, es que no sabría Ni decir Piensa en un artista Está ahí, en la foto Y luego está bien gracioso Porque estoy venga a ver El 25 aniversario del programa de Jules Holland Que lo han hecho desde aquí Y llevo toda una semana viendo ¿Sabes? En el Canal Plus Que están venga a darlo Y hostia Todos son referencias del Royal Al final cuando sales al escenario Yo creo que no hay tanta diferencia La diferencia es esta Ahora mismo que estamos aquí Lo estamos viendo Vamos a verlo Joder ¿No? Es precioso Pero luego es verdad que pisas Y si estamos en Ávila El respeto es el mismo El público es el público El público no es mejor ni peor No se merece más o menos Porque entre el Royal Albrejol O porque estemos en Vitoria Yo que sé Pero todo el resto sí que es diferente ¿Sabes? Vienes a Londres Joder Es la emoción No solo de los músicos De todo el equipo ¿Nunca habíamos estado? No No somos de Galito un poco más pequeños No No solo hemos de venir conciertos Donde la gente se vista de Isabelino Y nos ha sorprendido Que Fito la verdad Pues se haya llenado Este establecimiento Oye Con tanta solera y regal Sí, no El sitio es espectacular Vamos Hemos visto un montón de sitios En Madrid En Barcelona En Bilbao Y en Europa a Londres ¿Cómo está esto? Wembley es lo siguiente, amigos Imagínate Que tú pones La gira Que estás haciendo Y yo me imagino Una gira Que yo pongo Fito y Palis Y pongo Bilbao Luego pongo London Royal Albert Hall Pero el siguiente Es un parpeche de los ríos ¿No? Y en la misma camiseta Es que Eso no ha hecho nadie en la vida O sea Porque a lo mejor la gente Que toca en el Royal Albert Hall Joder Luego se va a Japón O a todo ¿Sabes? Va a Tokio a tocar No sé qué Oval A Berlín Pero entonces Por ejemplo Venimos al Royal Albert Hall Y luego podemos ir A Sogovia A tocar A las festas ¿No? Y pues una camiseta Sería alicinante Pues fíjate tú, tío Estaba más nervioso En Santander Que aquí en la Magdalena Dejón Bueno, porque Santander Empezamos ahí Es que es verdad Santander Cuando él dice la Magdalena Es el rollo de la Grocon ¿No? Vale, voy a hablar De la Magdalena Que claro Hostia Puedo escribir Y no disimular Es la ventaja De irse haciendo viejo No tengo nada Para impresionar Ni por fuera Ni por dentro La noche en vena Cruzando el mar Porque los sueños Viajan con el viento Y en mi ventana Soplan el cristal Mira a ver Si estoy despierto Me perdí en un cruce De palabras Me anotaron mal La dirección Ya grabé mi nombre En una bala Ya probé La carne de cañón Lo recordaba Bonito Lo recordaba Bonito Yo estaba por ahí A la mitad Vivo a Clacto Por ahí A la mitad Pero Joder Hostia No me di cuenta De Aquí Joder Aquí Vivo a La ciudad No me di cuenta Desde Huelva, es la cuarta vez que venimos desde Castellón, y él desde Estados Unidos. Muy emocionante. ¿Qué canción te dice? Todas. Porque además yo soy de Bilbao también, así que... ¿Y venís de Bilbao? No, 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 vivimos aquí. Y mientras esperamos este día, vamos. Es muy bacana. Puede ver la publicidad del campo, que tocaba aquí. Y cogimos las entradas. Muchos famosos músicos que jugaron aquí. Eres Clapton, por ejemplo, y ahora People. ¡Cocó! ¡Cocó! Y no volveré a sentirme extraño, aunque no me llegue a conocer. Y no volveré a quererte tanto, y no volveré a dejarte de querer. ¡Cocó! 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 No, no, hay que hacer un concierto rock. No, claro, no suena bien. Es que a mí me gusta haber unido aquí con la Gira de Teatro. Claro. Es que no tenemos pensado ni los parches de la batería. Suena... Es mucha caña. Suena muy cañero. Suena muy cañero. Lo fuerte suena muy cañero. Pero no vamos a esperar. Habrá que esperar, eh. Habrá que esperar. Ahora no podemos hacer nada. No podemos cambiar. La actitud otra va a ser tocada para que suene. Sí, sí. Aunque no queremos cambiar ahora, vamos a querer tocar fuerte. Vamos a tocar fuerte. Vamos a tocar fuerte. ¡Buen de curso! 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 ¿Qué ha dicho? Que nada ha morrido, ¿no? Sí. Es que no me entero, Cori. No, que se se oye a Icen en el culo. Buenas noches, Lanzón. ¡Lanzón! ¡Lanzón! Oye, como se dice, buenas tardes. Cori. 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 ¡Señores, a disfrutar! ¡Viva! ¡Vamos familia ahí! Me propuse y lo conseguí. O sea, cuando iba por el pasiquito, yo dije, o sea, no quiero recordarlo cuando tenga 70 años. Yo toqué el Royal Albert Hall y tal. No, quiero darme cuenta ahora. ¡Bravo Tavis! ¡Pichones! 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 ¡Aquí! ¡Sí, aquí! ¡Aquí chavales! ¡Aquí chavales! ¡Aquí! ¡Vamos a empezar, señor! ¿Puedes ver esto? Bienvenidos, vamos a pagar luces. Bienvenidos. Mando quieras tú, Sergi. Mira, baja eso, baja eso. Baja eso, la lucha aquella, por favor. Vamos, vamos un poquito. ¿Hay foco ya? No, todavía no. Ahora, ahora, no quieras, ¿eh? No puedo confundir que tú seas tan idiota. El truco de un poder siempre es una derrota. Mientras que va colgado y la verdad es otra. El mundo es de papel y con papel se compra. Si no me gusta, si tiro de la cadena. A su poder llegar sé que nadie me espera. Ni tantos homenajes por personajes muertos. Primero el billetazo, luego el monumento. Perdido entre dos mares, sin viento, sin bandera. No quiero escaparates, quiero la vida entera. Soy un bufo derrante, buscando una princesa. A veces he besado pero me da dujetas. Cuidado que mi guitarra es una metralleta. Maldito desgraciado, tu voz no es la de todos, ponte el traje de luces que te coge el toro Perdido entre dos mares, sin viento, sin bandera No quiero escaparates, quiero la vida entera Soy un bufón errante, buscando una princesa No necesito llaves, para cruzar las puertas Me quedaré en el aire, para no pisar la mierda Soy un bufón errante, buscando una princesa Si esta noche te apetece, deja la ventana abierta Perdido entre dos mares, sin viento, sin bandera No quiero escaparates, quiero la vida entera No necesito llaves, para cruzar las puertas Si esta noche te apetece, deja la ventana abierta Oh 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 Música Cada comisión, cada invitado que salía, cada cosa que sucedía Yo me daba cuenta, miraba y veía a la gente y era todo como O sea, cuando acabamos todos tuvimos la sensación esa de Qué bien que ha salido así Se juntó todo, se juntó todo y cuando acabamos Fue como, guau, qué maravilloso Luego nos fuimos al pase ese que estaba ahí dentro Y todo el mundo una cara feliz, ya, guau, maravilloso Las guitarras que lleva ahora en directo todas tienen su historia Y tienen guitarras muy buenas, porque con el tiempo pues te permites Pero a mí me gusta más la historia de la guitarra, el autobús y Laredo Es cuando él vivía en Laredo, tenía 14 o 15 años creo Me la contaba alguna vez Y cogía un autobús en Bilbao en esa época ahora Los chavales fliparán un poco, ¿no? Porque cualquiera puede comprarse una Fender Pero en aquella época había una tienda en Bilbao, creo que se llamaba Jomadi En la que había autonomía Que era la única tienda así que traía instrumentos de música moderna Y había una guitarra en el escaparate Una Y una batería y ya está, ¿no? Eso es lo que había Entonces Fito cogía el autobús desde Laredo Iba a Bilbao, iba al escaparate, veía la guitarra un rato Se volvía a ir a Laredo, ¿no? Hasta que pudo comprarse la guitarra Luego tiene guitarras espectaculares Pero a mí la guitarra que me gusta más Es que seguramente no se la compró Es esa que la hacía ir de Laredo a Bilbao en autobús Para mirar un escaparate Una puta guitarra que sería mala, sería japonesa Pero que era una guitarra eléctrica Un sueño ¡Gracias! 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 Entre lo amargo del café Quedó el aroma y el calor Lo que me dio me lo dejó Cuando se fue Con la certeza y la razón Que sabe Dios quien sabe que Que lo invisible existe solo porque no se ve No soy la foto del carnet No soy la luz en el balcón Yo solo soy el que llegó Y el que se fue No sé muy bien a dónde voy Para encontrarme, búscame En algún sitio entre la espada y la pared Las nubes con el viento siempre están cambiando Quizá podamos ver el sol de vez de cuando Oh, 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 oh Puede ser que todo vuelva a ser Cuando es tarde para responder Que nunca más Voy a quedarme en este mar Aunque me entreguen ¡Gracias! ¡Gracias!